Música Necesariamente tenemos que hacer referencia a la instauración de la República No Colonial aquel 20 de mayo de 1902. Los presidentes de la República llegaban al poder bajo campañas electorales fundamentalmente demagógicas. Tenemos que decir que los embajadores de los Estados Unidos tenían a esos gobiernos que estaban en el poder en Cuba como títeres y entreguistas. Bueno, en esas etapas votaban hasta, podría decirse, hasta los muertos. Y usted tenía una necesidad y venía el concejal o venía el alcalde y le pedía ese voto y entonces al final no le daban nada. Y existía en la Sierra Maestra, por ejemplo, no había condiciones, los niños insalubres, toda una educación que enfrenta todo esto, la revolución cubana cuando triunfa. Carecían los cubanos de todo tipo de derechos de votar por sus representantes. Carecían los cubanos humildes, los cubanos de a pie, los cubanos, toda la población cubana carecía de todo tipo de derechos. Prácticamente no podían ocupar ningún cargo público. Antiguamente esas votaciones eran custodiadas por la soldadesca que había del dictador, en este caso Machado, Fulgencio Batista, toda una plebe de presidentes que pasaron por ahí. Pero hoy en día son los pioneros quienes representan en esas urnas. Eso quiere decir que hay una democracia. Bueno, llegó el comandante y mandó a parar. Aquel triunfo del 1 de enero de 1959 cambiaría la realidad cubana por completo. Los cubanos empezaríamos a sentir en el derecho, a sentir en la posibilidad del sufragio universal, aquella aspiración que tenía Martí que la cumplió Fidel también. Pero también hay que señalar que ese representante que nosotros vamos a elegir, que está, por ejemplo, este proceso que se está llevando ahora a cabo y que próximamente, el día 27, toda Cuba va a ejercer con su voto directo por la persona que realmente lo va a representar. No solamente a nivel de municipio, de localidad, sino que también nos va a representar a nivel de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hoy en día el enemigo hace mucho contra Cuba diciendo que no hay representación, que no hay quien nos represente, que no hay democracia. Eso sí es democracia. Por eso hoy vamos a vivir uno de los procesos más trascendentales que, como estamos acostumbrados a hacer ya, es un proceso muy democrático, un proceso muy de pueblo, un proceso en el que todos hemos tenido la posibilidad de nominar, de ser nominados y ahora vamos a elegir a nuestros representantes. Y eso es lo que Martí en alguna de sus intervenciones también evocó de cómo él quería que el culto de nuestro país fuera la dignidad plena del hombre. Y creo que hoy está materializado en este proceso que nosotros vamos a llevar a cabo y que muy dignamente representa a esa persona que nosotros queremos que nos represente como ciudadanos cubanos al fin en este sentido. Gracias por ver el video.